El tema 1, Alianza IN, una organización que reúne a las plataformas tecnológicas de transporte como Uber, emitió un comunicado esta mañana a propósito del bloqueo que protagonizaron taxistas en los accesos al aeropuerto del Dorado de Bogotá por falta de controles a los conductores de esas plataformas. Alianza IN rechazó los episodios de violencia y abuso a los pasajeros y advirtió que es necesaria una regulación urgente y escenarios de diálogo para encontrar soluciones para las cerca de 100.000 familias que dependen de esas aplicaciones para sobrevivir. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acaba de advertir a través de su cuenta en X que no permitirá bloqueos en los accesos al aeropuerto. Cientos de miles de taxistas operan a través de aplicaciones. Más de 8 millones de usuarios tomamos servicios que además son legales a través de aplicaciones. Más de 100.000 familias dependen de esto. Esa es la reflexión. El camino nunca es la violencia y es inaceptable que unos pocos se tomen la atribución de bajar y afectar a usuarios, conductores y a personas que van y vienen desde el aeropuerto.